¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Vamos a hablar un poquito de la selección ecuatoriana de fútbol, a repasar, a analizar lo que fue el encuentro del día de ayer contra la selección de Colombia en el arranque de la Copa América. Duelo que terminó 1-0 a favor de los colombianos, el único tanto del partido llegó al minuto 42, lo anotó Edwin Cardona. Vamos a las formaciones, Colombia se paró de la siguiente manera con un 1-4-4-2, Ospina en el arco, Muñoz, Mina, Murillo y Moreno en la zona defensiva, en la zona de volantes, Cuadrado, Barrios, Uribe y Cardona, dos puntas, Borré y Borja, mientras que Ecuador presentó un esquema bastante similar, con Ortiz en el arco, cuatro defensores, Preciado, Arboleda, Incapié y Estupiñán, cuatro volantes, Martínez, Caicedo, Méndez y Gonzalo Plata, Valencia y Estrada en la zona ofensiva. Esas fueron las formaciones del partido del día de ayer. Siempre es importante repasar estadísticas porque te dan algunos detalles de lo que fue el partido. Remates, cinco para Colombia, ocho para Ecuador. Remates al arco, es decir, con buena dirección, dos para Colombia, dos para Ecuador. Posesión de pelota, 41% para Colombia, 59% para Ecuador. Pases, 343% para Colombia con un acierto del 77%, mientras que Ecuador realizó 467 pases con un 83% de precisión. Hablemos un poco entonces de lo que fue el partido del día de ayer, que arrancó, digamos, con un ritmo bastante lento. El primer tiempo en general fue bastante aburrido, de un 0 a 0 notorio por el desarrollo. Colombia no había ofrecido demasiado y Ecuador, también con muchas limitaciones en lo colectivo, no podía hacerle daño más allá de alguna intención de generar peligro. Por eso, de alguna manera genera mucha bronca como nos terminan anotando el gol. En una jugada preparada, en el laboratorio del fin de semana, entre Cardona, Cuadrado y Borja, terminan abriendo el marcador, prácticamente en el final del partido. Tuvo que intervenir el VAR, no había mucho que discutir. Gol completamente válido. Ojo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que Ecuador no trabaje la pelota detenida. Y claro, esto lo digo después de ver el gol de Colombia. Porque Ecuador generó muchos tiros de esquina, muchos corners, prácticamente iguales. Todos los centros terminaron en rechazos de Ospina. Ojo con ese detalle, hay que enfatizar en el trabajo de la estrategia, pelota detenida. Porque a partir de ahí, se pueden ganar partidos. Y lo acaba de demostrar claramente Colombia. Me gustaría hablar un poquito más del segundo tiempo, porque ahí sí vimos un Ecuador con mucha más ambición, más cercano a lo que todos esperamos de este equipo. Creo que tenemos jugadores que se caracterizan más bien por un juego ofensivo que defensivo. Y en cierto modo, siento que Alfaro empieza a desperdiciar un poco ese poderío ofensivo que tiene Ecuador. Arranca jugando con Fidel Martínez, con Gonzalo Plata, dos puntas. Un equipo con una propuesta ofensiva, pero realmente no generamos ocasiones de peligro. La elaboración es lo que más nos costó. En la segunda parte, hay que destacar que se enchufan, que se meten en el partido tanto Sebastián Méndez como Moisés Caicedo. Ese fue el primer empujón que sintió la selección y empezó a jugar mejor. El segundo llega con el ingreso de Ángel Mena, que para mí tenía que haber sido titular por la banda derecha. Y Gonzalo Plata debió haber jugado. Para mí está bien que vaya de titular, pero por el otro lado. Porque hoy, donde no tenemos un buen rendimiento, es en el extremo por la banda zurda. En la derecha, juegue Mena o juegue Plata, algo se genera, algo se produce. El tema es que hay que fortalecer el otro lado de la cancha, por lo que no debería ser juega Mena o juega Plata. Sino juega Mena, Plata y veamos si hay que prescindir de doble punta o insistimos en el 1-4-4-2. Con Mena, Ecuador encontró un conductor, un tipo que en el medio campo empezó a jugar a veces cerca de los centrales, a veces cerca de los volantes centrales. Empezó a ocupar lugares que Fidel Martínez nunca pudo detectar. Y a ser un conductor, Ecuador juega mucho mejor con Mena que sin Mena. Eso al menos para mí quedó bastante claro. Empezamos a ser incisivos por la banda izquierda, sobre todo cuando Ener Valencia se empezó a lanzar como una especie de falso extremo, ocupando el lugar que había dejado a Angel Mena. Movimiento táctico interesante, porque Mena entra por Fidel, arranca parándose en la banda izquierda, pero se lanzaba mucho hacia el centro. Y ese lugar que él dejaba no era ocupado por Pervis de Estupiñán como un carrilero, sino Ener Valencia se lanzaba a recibir en ese lugar de la cancha. Y me parece que eso le funcionó a Ecuador. Ener termina siendo de lo más desequilibrante en el equipo ecuatoriano. Del otro lado, lamentablemente, como salió golpeado Gonzalo Plata, ingresó Preciado, que no marcó diferencia. Ese tándem entre Ángelo y Ayrton realmente no funcionó demasiado, no generamos la profundidad que uno quería. Y Ecuador termina recargando todo su fútbol hacia un costado. El ingreso de Díaz, para mí en el momento correcto, esos 15 minutos de Díaz, sea para atacar o para defender, porque Díaz puede ser un recurso defensivo interesante con la posesión de pelota, son los que tiene que jugar normalmente. Es ahí donde Más va a destacar. Creo que no entró con la misma sintonía del resto. Aún así, para mí hay que insistir un poquito más en Damián Díaz. Ecuador termina así, generando mucha sensación de peligro sobre el arco de Colombia, pero sin demasiado peso en el área. Es momento de darle un poquito más de variantes a ese doble punta, porque no está resultando como esperamos al menos. Y ojo, que en el banquillo de suplentes todavía está una alternativa que no la hemos probado. Yo no digo que vaya a ser la gran solución, que entra Leo Campana y vamos a empezar a anotar goles por montones, pero de los nueves de los centrodelanteros, por ahora es el que menos ha jugado. No me parece que puede ser un buen momento para probar una nueva dupla ofensiva, que puede ser Leo Campana junto a Ener Valencia. Así es que se decide insistir en el doble punta, porque la otra alternativa, o probar de una vez por todas un cambio de esquema. Un arquero, cuatro defensores, dos medios centros, tres ofensivos y un solo punta. Así que ojo que estamos a la espera de cambios, porque Ecuador necesita despertarse. Ojo que empiezan a aparecer también fantasmas del pasado. Para ir cerrando este análisis, quiero destacar el rendimiento de algunos jugadores. Por ejemplo, y creo que el que más aplauso se va a llevar claramente es Piero Incapié. Dejó muy buenas sensaciones el día de ayer. Y creo que de aquí en adelante poco se lo va a discutir en la titularidad y su muy buen partido. Sí me gustaría verlo contra un equipo que lo exija un poquito más. Después, Jason Sebastián Méndez. Hay una diferencia enorme de niveles en relación a Carlos Grueso. Me gustó muchísimo el partido de Méndez. Ojalá ya se quede una vez por todas con el puesto de titular. Me gustó mucho el partido de Ener Valencia en la segunda parte. Cuando jugaba de la izquierda hacia adentro, fue el jugador que más desequilibrio generó claramente en todo el partido. Y creo que esos tres puntos son los más altos de Ecuador el día de ayer. Habrá que trabajar y corregir mucho. Esperamos el próximo domingo para medirnos a la selección venezolana. De esta forma cerramos el video. Si te gustó no olvides darle me gusta. Comenten en la parte de abajo. Esto es Fútbol Total. Gracias siempre. Nos vemos en un próximo video.